Pues mira, a mí como ha estado el after work me ha dado por pensar. A ver, cuéntanos Einstein. Pues que ¿por qué no existe más after algo? Ya que after work hace que lo que venga después del trabajo sea divertido, podríamos hacer también after declaración de la renta. No está nada mal así, si te toca devolver, te invitas a la ronda. Sí, after suegros, para levantar los ánimos después de una visita inesperada. ¿Y qué tienes en contra de mis padres? Eh, nada, nada. After rebajas, para reponer fuerzas después de pelearte un buen rato por unos vaqueros al 50%. After vino. After vino. Para que cuando se acabe el vino, alguien pida otra ronda. Por el after vino.